¡Suscríbete! Vamos a venir con el grupo Palado El tema que nos dice Guitarras, gritarras, bailamos Vamos a ganar una parejita Vámonos alzándonos a la pizarra ¡Oye! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de brazo y no pago en el sal! ¡Bailamos! 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 ¡Esa noche para el salador y el delcomo ¡Quién nos acompaña! ¡Bailamos! ¡Esa noche para el Lorenzo bailamos! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Es un doncito del barrio! ¡Esa noche para el viraño y toda la decisión de los hombres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Es un doncito del barrio! ¡Es un doncito del barrio! ¡Vamos! 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 Esta noche para Lorenzo, seguidor del sonido chino, gracias Sabroso Esta noche para el sonido mande, toda la bandera de la Manguita Alameña Suena la guitarra, es el grupo ganado, y sus temas de estrés Oye Sonido chichichino Suena, suena lo que dice Un saludo dice, vale la pena hacer sus ideas Va para mi ventana, famosa cholita, organización canadita se llama ya Que ellos están presentes, bailamos El chingoncito del barrio, sonido chichichinos Esa noche para Julio, échate el chifritito Sabroso Sonido chichichino Tanto tiempo ha pasado Retravence las transmisiones, nos hemos remontado Ahora nuevamente estamos atornando En alcanzar los niños pobres Ha llegado Remi Gasper Tirañas y alto cruzino Mangata en lesbe 100% contra Samla Fuebla ¡Vamos! Esa noche para la publicidad de Sam Grinch Publicidad de Semanuelo Mofre Publicidad de Inicia Aguilar Todos banderados de La Manquita Alameña Esa noche para los carnalitos indígenas Continuamos Que ellos están presentes En esa noche, sí señor Continuamos el espacio musical Para ustedes en esa madrugada Continuamos Le di hasta abajo y se le vio el yitro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice ¡Woo! Ella le dio hasta abajo y se le vio el ¡Woo! De todas sus amigas Y ella es la que más ¡Woo! No pasa pa'